¿Qué tal con todos? Mi nombre es Gustavo Sebastián y del portal www.excelnegocios.com y voy a explicar acerca de una macro desarrollada en Excel para importar información al PDB exportador de SUNAT. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta que el PDB exportador de SUNAT donde vamos a declarar es el siguiente, con lo cual previamente a utilizar esta macro en Excel hay que tener que estar instalado. El programa de declaración de beneficios PDB. Este aplicativo PDB, como lo dice acá en toda la información que SUNAT pone a nuestra disposición, es un aplicativo proporcionado por SUNAT a los contribuyentes, permite registrar correctamente el detalle de las adquisiciones y exportaciones realizadas a fin de determinarse efectivamente los montos de saldo a favor de aquellos contribuyentes que realizan exportaciones, entre otros. ¿Ok? Yo voy a hacer la explicación netamente de cómo utilizar esta macro que genera los archivos de texto que sirve para importar a este PDB exportador. ¿Ok? Si desean más información en sí acerca de lo que quienes deben llenar su información en este tipo de PDT, acá les voy a dejar el enlace de SUNAT con todo el detalle de la información. ¿Ok? Nuestra aplicación va a ser netamente desde Excel. Y lo primero que debemos hacer para utilizar el archivo es abrirlo. Posterior a esto vamos a habilitar macros, dependiendo de las versiones que ustedes tienen. En mi caso yo tengo Excel 2016. Para habilitar macros hacen clic en un mensaje en una barra que sale a esta altura que dice habilitar contenido, o puede decir habilitar macros, o puede decir lista protegida. En mi caso ya las macros están habilitadas, es por eso que este mensaje me aparece. ¿Ok? Me sale esta serie, voy a ingresar mi contraseña, voy a ingresar al sistema. Lo primero que aparece es un mensaje de bienvenida, ustedes pueden registrarse, unirse, perdón, a nuestras diferentes redes sociales. Si ustedes han adquirido este producto, es necesario que se registren para que automáticamente vayan a mi base de datos. Ante cualquier novela, cambio o alguna sugerencia que quiera yo hacerles, vamos a estar en comunicación de forma directa. ¿Ok? Ya acá vamos a empezar a explicar cómo funciona esta macro. ¿Ok? Debe quedar claro que hay dos grupos de archivos TXT que se cargan en el PDB exportador. Los primeros son los comprobantes de pago, donde hay que cargar el tipo de cambio, carga de comprobantes de compras, carga de comprobantes de ventas e ingresos y la carga de las formas de pago. ¿Ok? Y el resto son todos los documentos de exportaciones que vamos a utilizar. Por eso se llama comprobantes de adquisiciones y documentos de exportaciones, ¿no? Vamos a registrar las DUAS, los tipos de exportación con DUAS 1, 2, 3, 4 y 5, constancia de ejecución del WAP, establecimiento de hospedaje, relación de turista, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a tomar un modelo, o mejor dicho, vamos a tomar como ejemplo una casuística que sea bien general, que me permita cargar todas las estructuras, ya que el fin de este video es explicarles acerca de la carga, acerca de la importación y la generación de la información a archivos planos, a archivos TXT. ¿Ok? Entonces puede hacer que algunos ejemplos no se ajusten a la realidad. Sin embargo, es una casuística completa. Muy bien. Lo primero que debemos configurar en el archivo es el número de RU, el año y el mes que vamos a declarar. La ruta donde vamos a guardar los archivos. Yo he elegido el disco D y la carpeta que se llama APDB pruebas. ¿Ok? Luego nosotros debemos elegir las estructuras con las que queremos trabajar. ¿Cómo las elegimos? Dándole un clic y hasta que aparezca el check que nos casillero. Si yo selecciono todas, me voy a APDB, tendré absolutamente todas las estructuras a lo horizontal. ¿Ok? La información que visualizan ustedes ahí de primera mano son ejemplos. Todos los ejemplos están correlacionados para que la importación pueda funcionar sin problema. Ahí tenemos todas las estructuras. ¿Ok? Si nosotros solamente seleccionamos las dos primeras o solamente la primera, significa que voy a visualizar esta estructura que es la de tipo de cambio. Doy clic acá en PDB y solamente tendré la estructura del tipo de cambio, dejando de lado el resto teniéndolas ocultas. Entonces, para trabajar, vamos primero a elegir con qué estructuras queremos hacer. ¿Ok? Para evitar tener mucha información en el pantalón. Primero vamos a empezar por lo que es el tipo de cambio, para lo cual está seleccionada con el check. Acá lo tengo. Todas las estructuras funcionan de la misma forma. Tiene un botón Generar TXT que va a ser utilizado cuando ustedes ya han ingresado toda su información. Tenemos un botón Limpiar que al presionarlo va a eliminar la información. Y en algunas estructuras tenemos un botón acá, debajo de Generar TXT y Limpiar. ¿Ok? En este caso el botón Obtener tipo de cambio automático sirve solamente para esta estructura de tipo de cambio. ¿Y qué va a hacer? Conectarse a la página web de Sunar va a obtener los tipos de cambio y lo va a colocar acá. ¿Ok? También podemos ingresar de forma manual el tipo de cambio. Ahora, algo importante que es necesario que entiendan es de que, por ejemplo, voy a habilitar cuatro estructuras para que vean. Que los formatos tienen comentarios guiados. Al seleccionar yo la celda siguiente vacía de información, me va a salir, por ejemplo, dato obligatorio, formato díame y año. ¿Ok? Y selecciono acá, me dice, dato obligatorio, considerar un máximo de tres números enteros y tres decimales. Si yo me posiciono en otra celda, por ejemplo, acá en tipo de comprobante, me indica, para compra interna hay que utilizar estos comprobantes de pago. Para compra externa hay que utilizar estos. ¿Cómo se eliminan estos mensajes? Haciendo clic sobre ellos. Entonces, todas las celdas tienen la información de acuerdo a las estructuras. Las estructuras están acá, donde me dice cómo se llama cada campo, qué longitud tiene y qué información debe consignar. Toda esta información que lo ven acá está automatizada en todos estos cuadros. ¿Sí? Basta con hacer clic para obtener la ayuda necesaria para saber qué valor o qué información debemos registrar. Por ejemplo, acá en tipo de compra me sale colocar 01 si es compra interna o colocar 02 si se trata de una compra externa. Algo muy importante es, no es necesario colocar los ceros a la izquierda o darle los formatos directamente o de forma directa o manual. Por ejemplo, no vamos a colocar 01 acá. Colocando 01, colocándonos automáticamente el archivo está automatizado para darle el formato que nos dice de acuerdo a los dígitos o forma necesaria. Ok. Ahora, si ustedes consideran de que estos mensajes son molestosos de estar viéndolos a cada rato con la información, obviamente, si ya lo están utilizando para dos o tres o cuatro o cinco meses, entonces ya saben qué información va. Pueden eliminar estos mensajes, o mejor dicho, ocultarlos para que no los molesten desde la hoja configuración, quitando el check acá. Comentarios guiados en todas las celdas, le quitamos el check. Y eso quiere decir que ya no nos van a molestar esos mensajes. Sin embargo, en la parte de los conceptos, de los títulos, sí lo tenemos. El tipo de compra me aparece ahí. ¿Verdad? Este archivo es bien interesante. ¿Ok? Ahora, yo en estos momentos no estoy conectado a internet. Voy a conectarme para que ustedes puedan visualizar cómo funciona la obtención del tipo de cambio. ¿Ok? Les dije que al presionar este botón voy a obtener los tipos de cambio de forma automática. Voy a ocultar el resto de estructuras para poder trabajar de manera limpia. Ok. Ya estoy conectado a internet. Presiono este botón. Espero unos segundos. Y listo. Tengo los tipos de cambio de sonar, tanto de compra como de venta. ¿Ok? Si luego de revisar toda esta información es correcto, puedo presionar el botón generar txt y automáticamente se va a generar, de acuerdo a la estructura y el formato, el archivo plano. Le doy a aceptar. Me dice, ¿dese ir a la carpeta donde se guardó el archivo? Sí. Quiero visualizar qué es lo que he generado. Efectivamente, acá tengo la información. Tengo el txt con la información. ¿Ok? Voy a generar la siguiente estructura para que visualicen. Ojo, tengan en cuenta que en este video es la explicación general. Posterior a esto, voy a hacer un video con algunos detalles en carga de compras, en carga de forma de pago, para que ustedes puedan ver diferentes transguísticas. ¿Ok? Esta es una explicación general de cómo funciona la macro. Bueno, acá tengo carga de comprobantes de compras. ¿Ok? Algo que se me estaba viendo. Si es que ustedes visualizan de que en vez de un número general les aparece esto, por ejemplo, un número E más 11 así, quiere decir que es un número muy largo. Hay series que son muy grandes, como por ejemplo la de las dúas, ya que está conformado por diferentes fragmentos o combinaciones de texto, ¿verdad? Ahora, si ustedes ven este detalle, o si de repente ven que las fechas no salen así, sino que simplemente salen de esta forma como número, o de repente tienen manchado su formato, o peor aún, lo tienen cuadriculado por acá, ya que ustedes han copiado y pegado información desde otro lado, no se preocupen, para eso he agregado, y presten atención acá por favor, a este dato, para eso he agregado un botón en la parte izquierda, en la parte superior, que al presionarlo, me va a ordenar todas las columnas y le va a dar el formato necesario y lo va a limpiar, ya que es bueno trabajar totalmente con información limpia. Presionamos acá, esperamos unos segundos, listo, ya lo tenemos. Se le ha dado el formato a cada celda, ¿ok? Por ejemplo, acá era un número largo, recuerda, ahora aparece el número tal y como es, si nos olvidamos de que estaban las celdas pintadas de color amarillo, o que estaban encuadriculadas con bordes, etc. ¿Ok? Quería explicar para qué funcionaba este botón dar formato a celdas. Eso lo vamos a utilizar al final, cuando terminemos de ingresar toda la información. ¿Ok? Entonces, si ya ingresé la información, la carga del comprobante de compras, entonces voy a presionar el botón generar text. Y listo, me dice que se ha generado la información, no quiero ir a la carpeta donde se ha creado el archivo. ¿Ok? De igual forma, quiero cargar los comprobantes de venta, para lo cual voy a ocultar el de acá, me voy a quedar solamente con este visible, para que ustedes puedan ver acá. Lo tengo acá, he llenado la información, todo de acuerdo a lo que la estructura me dice. Presiono el botón generar text, pero según nos y listo, ya lo tengo. Ahora, tengo acá las formas de pago. Acá quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Las formas de pago es de acuerdo a la información registrada en la carga de comprobantes de compra. Por lo cual voy a necesitar toda la información que he registrado en dicha estructura, para ingresar la información adicional de la forma de pago. ¿Ok? Para eso tengo acá el botón completar información. Al presionar este botón completar información, voy a traer la información de cargas de comprobantes de compras. Va a aparecer en esta sección y yo solamente voy a ingresar esta información. Vamos a ver cómo funciona esto. Presiono acá completar información y listo. He traído la información registrada en compras y voy a ingresar la información referente a la forma de pago. Bueno, si ya tengo todo acá y es correcto, voy a presionar el botón generar text. Y listo, ya tenemos la primera parte. Entonces, generar los primeros cuatro archivos. ¿Ok? Si yo me voy a la carpeta donde generar los archivos, tengo que tener cuatro. Tengo el archivo de tipo de cambio, tengo el archivo de compras, tengo el archivo de ventas y tengo el archivo de formas de pago. Tengo cuatro archivos text. Si ustedes no pueden visualizar los archivos, simplemente dan clic derecho, abrir con y seleccionan el blog de notas. ¿Ok? Si ustedes se van al PDB. A declaración. Ah, perdón. Voy a ingresar el PDB desde cero para que puedan visualizar. Ingreso al PDB. Ingreso a mi clave. Luego me voy a comprobantes de pago. Selecciono acá el contribuyente. En este caso, es esta empresa elegida acá. Coloco el periodo que va a ser febrero. Perdón. Coloco el periodo que va a ser febrero 2017. Le doy a aceptar. Le doy a seleccionar. Y listo. Voy a cargar ahora sí. Voy a cargar el tipo de cambio. Acá tengo importar. Me voy a la ruta donde yo he guardado que es el disco D. Aceptar. Listo. Ya cargué la información del tipo de cambio. Voy a cargar ahora los comprobantes de compra. Coloco el periodo. Coloco la unidad donde está guardado. Que está acá. Listo. Ya transferí. Ahora voy a cargar los comprobantes de venta. De igual forma. El periodo. La ruta donde lo he guardado. Yo elegí el disco D. Acá lo tenemos. Y por último voy a cargar las formas de pago. Todo esto es bien sencillo con esta macro. Este archivo me lo he estado viendo por mucho tiempo. Y ahora ya está terminado. Listo. He cargado las formas de pago. Me ha salido un error. Vamos a visualizar que dice el error. Dice que el nombre de documento sin documento no es válido. Ok. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está fallando ahí? Voy a cerrar esto. Nos vamos a ir a los comprobantes de compra. Porque recuerden. Si el archivo de formas de pago está fallando. Es porque hay una relación con el registro de los comprobantes de compra. Ok. Me dice que haya registrado un comprobante de pago donde el adquiriente no tiene documento. Vamos a visualizarlo. ¿Cuál es? Acá está. Sin documento. El número de documento es sin documento. O sea, no estoy registrándole un documento a este adquiriente. Sin embargo, el sistema, o sea, el PDV de forma automática le ha dado un correlativo que es el número 1. Entonces, esta factura en forma de pago tiene que estar con este correlativo. Vamos a visualizarlo si es cierto. Vamos a ver qué factura es. Es la factura 001-019. 001-019. Con el comprobante 50. Acá lo vamos a visualizar. Acá está. Esta es la compra que me está generando error. ¿Por qué me está generando error? Porque no le estoy colocando documento. Tipo de documento. Una rayita que significa sin documento. Acá está. No le estoy colocando documento. Sin embargo, en la forma de pago hay que colocarle el correlativo que aparece en el PDT. Solamente esto de acá es para aquellos que trabajan sin documento. Entonces, acá el número de documento, acá está la que tiene error. Entonces, tendré que colocar el correlativo que aparece acá. Si ustedes tienen más compras registradas en las cuales no identifican al adquiriente y lo colocan sin documento, entonces van a tener que ver el correlativo. Y acá será 1, acá será 2, acá será 3, etc. En mi caso, acá va a tener que ser 1. Voy a volver a generar este TXT. Ya lo tengo. Voy a volver a importarlo. Carga de forma de pago. Voy a volver a importarlo. 02-2017. Disco D. A pruebas. Ahora, esto va a pasar un registro y el resto me va a rechazar. ¿Por qué? Porque es un registro nuevo que voy a cambiar y el resto va a salir como duplicado, por si acaso. Le doy a aceptar y acá lo tenemos. Transferido 1 porque ya corregiré este error y el resto, como estaba bien, ahora me aparece como duplicado. Pero eso no tiene nada que ver. Listo. Ya está. Esta es la primera parte que se registra en lo que son comprobantes de pago. Las primeras cuatro estructuras. Tipo de cambio, carga de comprobantes de compra, carga de comprobantes de ventas e ingresos y carga de formas de pago. Qué bueno que me ha salido este error y me ha permitido poder explicarles el tema de los que no tienen documento. Ok. Ahora vamos a continuar con el resto de estructuras. Para lo cual, en el mismo PDT, vamos a cerrar esta primera pantalla y nos vamos a ir a declaraciones exportadores. Vamos a ir a una declaración nueva. Voy a elegir el root de la empresa con la cual estoy trabajando, el periodo, el teléfono. Recuerden que esta es una casuística, es supuestamente completa para poder abarcar todas las estructuras. Le voy a dar que sí, le voy a dar que sí. O sea, todos los casos han pasado acá para poder cargar de forma completa todos los textos. Comprobantes de adquisición. Vamos a cargar los comprobantes de adquisición. Ya están cargados. Cargar datos. Dos documentos de exportación. Acá le vamos a poner que sí tenemos dudas para poder luego cargar todo. Entonces, ya generé los primeros archivos TXT. Ahora vamos a trabajar, por ejemplo, con la importación de dudas. Por lo cual, lo selecciono para poder visualizarlo. Y acá lo tenemos. Acá he registrado las dudas. Voy a generar el TXT. Ya está. Quiero también trabajar con importación de tipo de exportación con dudas. Los códigos 1, 2, 3, 4 y 5. Los selecciono. Aquí lo tengo. Ya he llenado de información. Recuerden que yo estoy colocando ejemplos. Genero el TXT. Listo. Me dice que se ha guardado en la ruta. Que si deseo visualizarlo, le voy a colocar que no. Voy a proceder con importación de tipo de exportación 6. Constancia de ejecución y swap. Acá lo tengo. Voy a generar mi TXT. Listo. Ya está. Ahora vamos a ir a importación de tipo de exportación 8. Establecimiento de hospedajes. Acá lo tengo también. Se ha llenado toda la información. Recuerden que yo he colocado ejemplos. Genero el TXT. Ya lo tengo. Voy a generar ahora la importación de tipo de exportación 12. Exportación temporal a exportación definitiva. ¿Ok? Acá también está la información. Genero el TXT. Ahora me quedan estos dos últimos. El primero es tipo de exportación sin detalle. Los códigos 7, 9, 10 y 11. Igual forma. Acá tengo la información. Genero el TXT. Recuerden que no es necesario colocar los ceros a la izquierda. Ustedes darle el formato. Que es una actividad. Ustedes coloquen su información en bruto. Tal y como copian y pegan. ¿Ok? Ya generé la exportación del 7, 9, 10 y 11. Por ejemplo, ahorita no recuerdo si presioné generar o no. Pero si tienen dudas, revisan la extensión .xp. Abren donde están generando los archivos. Y revisan acá. .x. A ver, acá está. Entonces sí lo había generado. Ok. Aquí hay algo muy importante. Cuando ustedes tengan error, así como nos salió a nosotros. Se van a crear archivos automáticos. El punto log y el punto. A ver, el punto err de error. Si abren el punto log. No van a encontrar nada. Pero si abren el punto r. Va a salir el error que ha habido. ¿Ok? Eso lo vamos a eliminar para evitar confundirnos. Ok. Procidamos. Y por último tenemos importación de tipo exportación 3 en relación de turistas. Acá lo tengo. Voy a generar el TXT. Listo. Ya tengo todos los TXT generados. Que voy a importar ahorita en esta segunda sección del PDB exportador. Y esto es así. Abrimos el PDB. Ya hemos hecho la identificación. Ya hemos hecho la carga de comprobantes de adquisición. Recuerden que todo está correlacionado. Ahora vamos a cargar los documentos de exportación. Le dije que si había dudas. Vamos a importar los archivos al disco D. Acá tenemos el TXT y lo cargo. Cargado 5 dudas. Le doy a salir. Ahora vamos a la información de exportaciones. ¿Qué debemos hacer primero? Cargar los comprobantes. Acá está. Cargamos los datos. Luego vamos a importar los comprobantes. ¿Ok? Y acá van a aparecer todos los que tenemos. ¿Sí? Tipo de exportación con TUAS. Los códigos 1, 2, 3, 4 y 5. Ya están. Porque recuerden que TUAS ya cargamos al comienzo. Luego constancias de ejecución SWAP. Acá va cambiando. Ya está. Listo. Luego tenemos establecimientos de hospedajes. Listo. Ya cargó sin error. Tenemos exportaciones temporales y exportaciones definitivas. Ya cargó sin error. Las exportaciones que no tienen detalle también están. Y por último tenemos la información de relación de turistas. Y acá me va a salir error. Y les voy a explicar por qué sale error. Listo. Me dicen que hay un error. Dice que no existe la factura de referencia con la serie y el número especificado. ¿No? Que sería 1 y 1, 0, 0, 1. ¿Ok? Lo que pasa es que para cargar lo que es la relación de turistas no se hace directamente desde acá. Se hace desde acá. A ver. Tenemos la factura 1, 0, 0, 1. Que es esta. Justo la primera. Que si visualizamos acá. No tiene tipo de exportación. No hay. El resto si está calificada como qué tipo de exportación es. Entonces SWAP. Constancias de ejecución SWAP. Exportación definitiva. Etcétera. Pero la primera no tiene. ¿Ok? Si esta primera no tiene es por lo siguiente. Le damos doble clic. Vamos a seleccionar de forma anual. Es una exportación de paquetes turísticos. Vamos a llenar el monto pagado. Que es de 10,000 soles. Acá lo estoy visualizando. La forma de pago. Con depósito a cuenta. Número de operación. Supongamos que es la operación siguiente. ¿Sí? Con esta factura se paga la totalidad. Le vamos a poner que sí. ¿Cuántos turistas hay? En este caso solamente hay uno. Vamos a aceptar. Ya está registrada la información. Y ahora sí vamos a importar. Y me voy a importar acá. Y elijo la relación de turistas. Me voy acá al disco D. Acá está esta información que hasta acá va a tener que subir. Listo. Se ha transferido la información. ¿Ok? Si yo me voy acá a la información de turistas. Acá tenemos esta información. Que ustedes visualizan en la parte inferior. También lo tienen acá. ¿Sí? Recuerden que este es un ejemplo. Que quizás no sea justo la realidad. Que he colocado todas las estructuras y habilitado. Y por último acá tenemos el resumen de comprobantes. ¿Ok? Y ya ustedes pueden continuar con el proceso. ¿Ok? Eso ha sido todo. Mi nombre es Gustavo Sebastiani. Y voy a colocar la información. En este aplicativo. Al final del artículo. Al final del video. En la caja de descripción. Eso ha sido todo. Muchas gracias. 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 Gracias.